Música Hola que tal bendiciones, estamos una vez más en Juventud Cristiana En esta oportunidad tenemos el honor de entrevistar al salmista John Eli que nos visita desde Perú Bienvenido Hola como estas, Dios te bendiga, muchísimas gracias, saludo a Juventud Cristiana Es un honor poder estar aquí Nosotros también es un honor de tener invitado acá Le queremos formular unas pequeñas preguntas ¿Cómo fueron sus inicios en su ministerio? Bueno mis inicios fueron quizás con mucha prueba, con mucho dolor, mucho sacrificio Porque bien me decía mi abuelo que no hay nada sencillo, todo se lograba hacer esfuerzo Y creo que el año 1996 Dios me marcó con una experiencia cuando me rescató de la muerte Me rescató y desde ahí no he dejado de adorar a Dios con todas mis fuerzas Desde el año 97 inicié quizás mi carrera como pianista, empezando a tocar empíricamente Podría decirte que en el año 97, 98 di mis primeros pasitos como pianista, como adorador ¿Qué fue eso lo que le inspiró a usted para que usted adore aquí? Que ande invitado a país en país, ¿quién le inspira? Fíjate que la necesidad de ver a una generación adorar a Dios como debe ser Una generación apasionada, una generación ferviente Porque últimamente veía que los jóvenes tomaban toda la chacotería cuando estábamos cantando Nosotros cantábamos en la iglesia y la gente no adoraba Entonces yo era el único que gemía, era el único que clamaba Y yo decía ¿Por qué la gente no puede hacer eso? Y pueda sentir lo mismo que yo siento Entonces le rogué, le supliqué a Dios que me diera por lo menos una voz para poder cantar Fíjate que en el testimonio que tengo yo en internet le digo a todo el mundo que tenía una voz pero horrible Bueno, por ahí como que una de lata, como si fuera algo robótico, ¿no? Pero le pedí a Dios algo para poder agradar al corazón del hombre y sobre todo al corazón de Dios Y ahí estamos en ese paso Y como estamos viendo que usted tiene nuevos temas y nuevos proyectos ¿Nos podría comentar algo de su nuevo tema, Camino conmigo Espíritu Santo? Bueno, es un tema que me desafió porque estaba yo ministrando, justo terminaba de ministrar en México Y sentí que la gente se venía para la fotografía y para todo Pero algo me detuvo, algo me dijo John No es todo, no solamente son fotos, no solamente la plataforma, hoteles, cinco estrellas No solamente cantas con músicos internacionales, no solamente viajes Lleva mi presencia Por un momento sentí esa palabra como una puñalada porque dije ¿Qué hago entonces Dios? Si yo soy que soy adorador, soy salmista Pero realmente me había olvidado de llevar la presencia de Dios ¿Y qué cosa es llevar la presencia de Dios? Es vivir una vida íntegra, es vivir una vida íntima, es conocer a Dios en la intimidad Empecé a llorar en mi habitación y le dije Señor, a partir de hoy si tú no vas conmigo, no me lleves a ningún lado Así que a partir de hoy Señor, camina conmigo Eso es lo que le dije ¿Qué le podría decir a los jóvenes que nos están viendo a través de las redes sociales? ¿Y qué le puede decir que se unen más a este canal? Decirle a los jóvenes que se dejen consumir por la presencia de Dios Que la palabra juventud es sinónimo de poder, de vigor, de fuerza Se dan cuenta que hoy en día hay pastores que tienen 50 años, 60 Y ahí en la iglesia hay puros ancianos Antes yo veía puros ancianos en las iglesias Y no sé si fue igual que en Ecuador Pero hoy en día se están viendo mucha juventud Y hay muchos jóvenes que tienen hermoso talento Pero un consejo les voy a dar Porque hay muchos adoradores que primero se preocupan por el talento Antes que por el carácter Uff, cantan bonito Ya graban su primer volumen Uy, me compré mi teclado de último modelo Ya tienen primer volumen Uy, no, yo también quiero ser como él Y graban su... y se emocionan Y muchas veces esos... y salen invitaciones Y cobran, ponen tarifa, ¿verdad? Pero se han olvidado de pulir el carácter El carácter es, sobre todas las cosas, lo número uno en nuestras vidas Luego ya es el talento Porque si no hay carácter en nuestras vidas Nuestro talento va a terminar por tomarnos a nosotros Y vamos a terminar fríos Muchas gracias, ha sido un honor de entrevistar las bendiciones Gracias a ti, Daniel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!